El periodista Luis Carlos Vélez le dio tremenda peinada a un directivo de FECODE luego de que anunciaran en pleno su apoyo directo a Petro. Son estos mismos personajes que el año pasado utilizaron a ese magisterio para hacer política y paro nacional. No puede ser que ahora FECODE sea un arma política desde donde se adoctrina a los futuros ciudadanos de este país en pocas palabras ya nuestros hijos no serán libres de elegir pues desde FECODE les irán creando una matriz de opinión a favor de la izquierda y de Petro. Es bastante delicada la situación que nos debe llevar a la reflexión pues el futuro de este país desde ya será incierto. Le hago la pregunta respetuosamente. Por ejemplo, yo a mí no me gusta Gustavo Petro. No es falso, no es privado, es verdad y lo he contado y lo he dicho y lo he sostenido. Personas como yo, hay muchas, que además pagan impuestos, como yo. Explíqueme a mí que yo pago impuestos, que la plata que yo pago pasa a los profesores, una porción importante, a los profesores que son empleados del Estado. ¿Por qué a mí, a mí, explíqueme por qué a mí, la plata que yo pago a esos profesores para que eduquen a los hijos, a mis hijos también? Yo no pueda estar preocupado de que ustedes, que tienen una tendencia política marcada y que apoyan a Gustavo Petro, no van a adoctrinar a mis hijos. Yo por qué tengo que estar tranquilo y por qué los tengo que seguir financiando a ustedes. Explíqueme eso. Primero, porque usted está haciendo una particularización de un caso. Esa no es la generalidad, pero como le digo, hay que mirar la situación en el contexto. Dos, porque si algo ha garantizado el magisterio con ética, profesionalismo, desde su misma formación, ha sido ese proceso de la escuela plural, de la escuela en donde caben todas las posibilidades y en el respeto al derecho que tiene nuestra niñez y juventud a una formación integral, transparente, clara y sin ningún matiz. Eso lo ha tenido claro el país y nosotros seguiremos asegurando esa educación para nuestra niñez y juventud. Falso. El país no lo tiene claro. Ustedes están apoyando a Gustavo Petro. Eso es falso. Usted le está mintiendo a Colombia. ¿Por qué es tan mentiroso? Eso es una falta de respeto, porque yo le estoy diciendo lo que hemos hecho históricamente los magisterios del país. Que a usted no le guste Gustavo Petro, es respetable. Pero a usted sí no le gusta Gustavo Petro. Y yo, ¿por qué tengo que seguir pagándole impuestos para que paguen a profesores para que adoctrinen a los niños? Y que usted, que representa a los profesores sindicalizados, haga política. Yo, ¿por qué tengo que confiar en usted? Nosotros también pagamos impuestos. Y nosotros también garantizamos la sobrevivencia de este Estado. Usted no financia un solo profesor. Los colombianos que están en contra de Gustavo Petro, sí. ¿Por qué ustedes tienen que adoctrinar a los niños y apostarle a un candidato presidencial? Es que yo no le estoy diciendo que apoya a cualquier candidato presidencial. Le estoy diciendo que no haga política con los niños. Nunca hemos hecho política con los niños. Mentiroso. Usted sale todo el tiempo a manifestarse con la gente de FECODE. Mentiroso. Usted es un mentiroso. No lo estoy satanizando. Le estoy diciendo la verdad en la cara, que es lo que le falta que le digan. Mentiroso. 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 No, sesgo político no. Yo sí lo tengo muy claro. Yo sí le digo a la gente en la cara que yo no estoy a favor de Gustavo Petro. Y yo no secuestro niños como usted. No, no señor. Todo lo contrario. A los colombianos se les tiene que respetar. Usted respeta a los colombianos que no están de acuerdo con Gustavo Petro. Ese es su matiz. Ese es su matiz. No es mi matiz. Es la realidad. Usted está haciendo campaña por Gustavo Petro, sí o no. Yo también tengo derecho a opinar. La federación tiene derecho a opinar. Los maestros y maestras del país tenemos derecho a opinar. No con los niños en su égila. Es que yo no opino con los niños debajo mío. Si algo ha garantizado nuestra organización es el fortalecimiento de la democracia, el respeto al derecho a la vida, el respeto a nuestra sociedad. Eso siempre lo hemos garantizado. Ustedes son los maestros los maestros son pagados con nuestros impuestos. ¿Usted por qué hace política con mis impuestos? Nosotros somos sujetos políticos y hacemos política de cara a los maestros del país. No, señor. Los profesores del Estado son pagados con mis impuestos. Ustedes hacen política con mis impuestos. Y respetamos el papel histórico que se ha jugado el Magisterio en la defensa del Estado Social, en la defensa del país. En ese derecho que tiene nuestra Colombia a tener opiniones distintas. Y yo tengo, ¿y sabe por qué me enojo? Porque yo tengo, yo tengo por qué defender a los niños de Colombia. Y no me voy a quedar callado, señor Belandia. ¿Y por qué crees? Los profesores públicos viven con mis impuestos y de los colombianos. La defensa de la vida, la defensa de la niñez y la juventud sin matices, sin matizaciones. Claro, sin matices, sin matices. Sin matices. Sin matices y sin el matiz de Gustavo Petro, señor Belandia. En eso estamos de acuerdo. No haga política con mis impuestos. Esa plata no es suya. Sí, señor. La de los profesores no es plata de ustedes. Es plata de todos los colombianos, señor Belandia. Bien. Esto lo hago en defensa de los niños, señor Belandia. Gracias. Muy amable por darnos los minutos en el FED. Nosotros también defendemos los niños y las niñas del país. No parece. Gracias.